Hola amigos, bienvenido a mi canal. El consejo sabiamente de alguien que tiene experiencia en las finanzas y en la vida. ¿Cuál es el consejo? Si te vas a casar, no le digas a nadie. Si quieres cambiar de empleo, no le digas a nadie. Si quieres emprender un negocio, no le digas a nadie. Si quieres moverte de estado, no le digas a nadie. Si te vas a ir de vacaciones, no le digas a nadie. Si tienes algo personal tuyo, no le digas nada a nadie. La razón de esto es porque hay mucha gente llena de envidia que solamente están esperando ver qué vas a hacer para empezar a estarte mandando negatividad. La verdad es que cuando tú compartes tus ideales, la gente no está de acuerdo con ello. Así que si tienes algo grande para tu vida, no le cuentes a nadie. Así es mi amigo, ahí está el consejo. Sea feliz, pase bonito día y nos vemos a la próxima.